El Distrito Nacional se quejaron por las largas tandas de apagones. Explicaron que después del proceso electoral, la energía eléctrica solo llega cuatro horas antes. Los residentes del sector 24 de abril solicitaron la intervención inmediata de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales frente a los constantes apagones que se producen en la barriada. Caótica la situación aquí desde la luz. Pero antes de las elecciones estábamos bien, ya volvió de nuevo el afán de la luz de nuevo. Ha provocado que decenas de moradores tengan que quemar neumáticos, romper botellas y crear caos y desorden para llamar la atención de las autoridades. De su lado los comerciantes precisaron que se están yendo a la quiebra debido a que con tan solo cuatro horas de energía eléctrica al día se les hace imposible poder trabajar. Yo le dije al dueño que yo cuando vine a ver yo voy a tener que entregarse al local porque es que uno no está trabajando nada. No podemos trabajar, no podemos desempeñar como ellos. Estamos ya cogiendo la quiebra. Además solicitaron mejorar las condiciones del tendido eléctrico. Indicaron que en varias ocasiones se han incendiado, representando esto un peligro para los moradores de la zona. Se ha caído el transformador, un par de casas por aquí han cogido fuego. Bueno, es el negocio del primo mío que está ahí cogido fuego a causa de la luz. Acá hay el Nicolás de Ubando que es esta esquina Mutualismo Antigua 10. Ahí siempre cuando la luz llega está sobrecargado, entendido, emana chispa, a veces se enciende en fuego. También denunciaron que en los últimos meses la delincuencia se ha incrementado por la falta de electricidad en horas de la noche. Maury de Paula, ANC.